Gracias, gracias. Qué onda guapura, pues hoy estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque nos visita el águila líder, el mero mero. ¿El perro rabioso? No, este es de menor jerarquía. Me refiero a Miguel el Piojo Herrera, ¿no? Queremos hablar contigo, Piojo, y te vamos a hacer una pregunta. Dinos así, a calzón quitado, al Chile, güey. ¿A qué equipo le vas? Al Chile no le voy a la América, al Chile le voy al Atlante, pero al Chile también tengo metido en el corazón ya la América. ¡Miren nada más, qué curioso! Muchos aficionados también lo tienen metido. Y al club también. Oye, y dinos, Piojo, al Chile, ¿te metes en la vida de los jugadores? O si no, también dinos, Piojo, al Chile, ¿soplas las velas de tu pastel en tu cumpleaños? Oye, confiésanos, al Chile chupas muy seguido. Queremos saber. Bueno, en otras cosas ya más serias, Piojo, ¿nos podrías contar cómo piensas que se comporta tu equipo en una orgía gay? Nunca estoy pensando en la remontada porque sé que el equipo siempre sale a ganar. Ya estamos cerca de poder salir otra vez a entrenar. ¡Saludos! 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 ¡Me cae re bien Pablo Mármol! ¡Es a todo darse, güey! ¡Qué extraño el fútbol! O sea, por más que he tratado de mandar a chico a su madre al coronavirus, como que nada más no es lo mismo. No, con el América es mucho más bonito. Sí, extraño. ¿Y cuál será el vino favorito del Piojo? Pues, siendo Piojo, el Tonayán. ¡Claro! Supongo. Y estaba muy contento porque pensó que por la pandemia le iban a dar cuello, pero ni así se le hizo. ¡No, hombre! ¡Nada más una ilusión! ¡Lo sentimos, Piojo!